Y bien amigos de Gente Magazine, nosotros nos vinimos a lo que va a ser la edición número uno del Valencia en Bikini. Ustedes no se pueden perder este evento, le vamos a llevar todos los entretelones, quién ganó, quién se quedó sin una banda, por qué se quedó sin una banda, y nada más y nada menos vamos a estar disfrutando de la animación de nuestra Ana Claudia Mesa junto a Crystal Road, y ustedes no se lo pueden perder en casita. Yo los invito a que sigamos porque desde ya vamos a empezar a llevarle qué es lo que va a pasar esta noche en el Valencia en Bikini. Vente. 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 Vente.